¿Buscas un lugar paradisíaco rodeado de naturaleza y tranquilidad? Te presentamos un rancho único en Zapotitán, a solo 7 minutos del periférico Claudia Lars. Y lo mejor es que se vende a puerta cerrada. ¿Eres amante de los caballos? Aquí encontrarás caballos españoles e iberoamericanos que añadirán belleza y elegancia a tu vida en el campo. Si te interesa la ganadería, este rancho cuenta con establos para hasta 30 vacas, proporcionándoles un espacio cómodo y seguro. Además, encontrarás Peligüey, una raza de ovejas adaptada al clima tropical, que podrás criar y aprovechar en tu rancho. Para asegurar el suministro de agua en todas las estaciones, el rancho cuenta con un canal de riego tanto en invierno como en verano, garantizando la salud y el crecimiento de tus cultivos. Y si buscas una fuente adicional de agua, podrás aprovechar los pozos disponibles en la propiedad. La naturaleza te regala un regalo adicional. Un río fluye justo enfrente de la propiedad, brindándote una vista y una experiencia inigualables. Tu privacidad y seguridad están garantizadas con un muro perimetral que rodea toda la propiedad. Este rancho cuenta con una amplia área de terreno de 15.000 baras, brindándote espacio y libertad para tus actividades y proyectos. El rancho incluye una hermosa casa patronal, donde podrás disfrutar de la comodidad y la tranquilidad de la vida en el campo. Además, cuenta con una casa de cuido, ideal para albergar a tus empleados o para recibir a tus invitados. Para almacenar tus herramientas y equipos, el rancho cuenta con una amplia bodega, brindándote espacio adicional para tus necesidades. Y si tienes ganado, una picadora de zacate te será de gran utilidad para alimentar a tus animales de manera eficiente. ¿Estás listo para descubrir tu propio paraíso campestre en Zapotitán? Llámanos ahora para agendar una cita y también te invitamos a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de las mejores oportunidades en bienes raíces. No pierdas la oportunidad de encontrar tu hogar en la naturaleza.